Hola a todos, esta es mi lista de pelis 2023 que a mí me gustaron. Hay pelis malas que me gustaron, hay pelis buenas que me gustaron, hay pelis buenas que no me gustaron. Así que te encontrarás una lista bastante peculiar de lo que fue el 2023 cinematográficamente hablando. Así que ahí vamos. Puesto número 1, John Wick 4, con Keanu Reeves y Donnie Yen. Keanu Reeves sigue siendo perseguido por toda la saga de asesinos como terminaba en el episodio 3. Esta vez lo llevará a Francia. En esta contratan a un asesino profesional, interpretado por Donnie Yen, que es ciego, lo cual le da una basa más de misticismo a esta saga. Tiros, tiros y más tiros, hasta decir basta. 65, con Adam Diver. Película de ciencia ficción en la cual nos narra que un astronauta tiene que llevar una nave de transporte hasta X punto, en la cual al mejor estilo del planeta de los simios entra por un portal dimensional y termina viajando en el tiempo. Al estrellarse en un planeta, él no sabe bien dónde está parado, pero habrá algo que aceche a sus anchas. Película de ciencia ficción al uso, pero con unos grandes efectos especiales y a Dan Diver en estado de gracia. En el puesto número 3, Los Tres Mosquiteros, D'Artagnan. Primera parte de lo que hasta ahora es un típtico, interpretado por Vincent Cassel y Eva Green. Como ya les decía en el título, es otra vez la historia de Los Tres Mosquiteros, pero esta vez con un tono un poco más épico y realista que en otras ocasiones. Gran película francesa del 2023. En el puesto número 4, Sisu, Koyama Tomina, ganador del Festival de Sitges a Mejor Película, nos cuenta la historia de un buscador de oro en Finlandia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando por desgracia, después de encontrar un gran botín, se cruza con un grupo de nazis que están escapando de la Europa continental. A su vez, lo que no saben es que este es un ex soldado, una especie de Terminator que ahora es un excavador de tesoros. No quedará Títer con cabeza en esta peli de acción y terror por partes iguales. En el puesto número 5, Spider-Man a través del universo. Secuela de Spider-Man, un nuevo universo. En esta nos cuenta la historia de un multiverso de Spider-Man, los cuales lucharán por quedar solamente uno. Hay más secretos de lo que el Peter Parker y David Morales pretenden saber o conocer de estos nuevos Spider-Man. Estudio de animaciones de estado de gracia, con una animación increíble ganadora del Oscar en su anterior película. En esta vamos a ver qué tal le va en la temporada de premios. En el puesto número 6, Misión Imposible 7, Sentencia Mortal primera parte, con el bueno de Tom Cruise y el resto del elenco que no haya muerto en las películas anteriores. Película de acción y set pieces impresionantes, incluida una locomotora, una moto con salto y acrobacia en paracaídas y muchas más locuras de Tom Cruise que nos tiene acostumbrados. Hay que verla sí o sí, obligado. En el puesto número 7, Oppenheimer, con Cillian Murphy y dirigida por el maestro Christopher Nolan, en otra obra de arte dirigida por este tipo que parece imparable. Oppenheimer cuenta la historia, como bien lo dice el título, del creador o uno de los padres de la bomba atómica. Película que tiene que ser un visto sí o sí para todos aquellos que les gusta un poco de historia y algo bien narrado. En el puesto número 8, Tortugas Ninja, Caos Mutante, del mismo estudio que nos trajo Spider-Man Otro Universo y que en esta vez protagoniza Jackie Chan como el maestro Splinter. Nos cuenta la historia de unas jóvenes tortugas que tienen problemas de adaptarse a la sociedad que quiere que la salve pero no quiere ser salvada por ellos ya que son unos mutantes. Una animación soberbia, unas escenas de acción muy bien dirigidas y comicidad al estilo de las Tortugas Ninja, ya no se puede pedir más. En el puesto número 9, la nueva propuesta del director David Fisher, uno de mis favoritos, The Killer, protagonizada por el desaparecido durante 4 o 5 años Michael Fassbender. Aquí nos cuenta la historia de un asesino a su aldo profesional el cual comete un error a pesar de ser metódico. De ahí te vendrá una serie de desventuras para él y para sus allegados. En el puesto número 10, The Creator, con John Washington, el hijo de D.C. Washington y el director Gareth Edwards, que nos cuenta otra inteligencia artificial que viene a acabar al mundo al mejor estilo Skynet y una sociedad dividida entre máquinas y hombres. Es un portento gráfico, un diseño visual increíble y una película que quizás peca un poco de naif pero que a nivel visual y un poco alguna que otra escena de acción, te atrapa. Un sí o sí de la ciencia ficción de este año que más bien se estrenó poca. En el puesto número 11, El Chico y la Garza, de Hayao Miyazaki. ¿Qué se puede decir de este director que ya lo ha dicho todo? Película que cuenta la historia del camino hacia la adultez, la pérdida de seres queridos y demás con, obviamente, el tono fantástico que suele tener este estudio. Una animación soberbia y unos temas a tratar impresionantes. Hay que verla si te gusta la animación, está claro. En el puesto número 12 vamos con una de terror, de una de mis sagas favoritas, Eddie Delder, Rise, dirigida por Lee Crown. En esta vez es un pisito en el medio de una ciudad americana media abandonada en el cual dan con el libro de los muertos. Obviamente, abrirán el mal de los males y con ello sufrirán las consecuencias. Sangre a borbotones, violencia extrema y Evil Dead a toda marcha. En el puesto número 13, Wonka, con Timothy Chalamet, dirigida por Paul King, director de las muy bonitas Paddington y su secuela. En esta es una especie de precuela de las otras dos opciones cinematográficas de Jim Wilder y Jenny Deep que hubo anteriormente. Con un estilo muy marcado musical, nos cuenta la historia de cómo Wonka empezará o comenzará su imperio chocolatero. Fantástica peli para toda la familia y para estas navidades. En el puesto número 14, Chicken Run, La Manacera de los Nuggets, con Tandy Newton y Zachary Lee Bay, dirigida por Sam Feld, director de Paranormal, fantástica peli del estudio que nos trajo Coraline. En este caso, las gallinas vuelven a estar libres y contentas, pero se enfrentarán a un mayor problema, que las hagan bocadillos de pollo. Fantástica animación, Stop Motion, una de mis favoritas. Y el puesto número 15 será un puesto de menciones especiales, ya que son pelis que vi este año, pero no necesariamente son del 2023. Entre ellas hay de todo un poco. No nombraré todas, nombraré un par. Una es un slasher, uno de mis favoritos, me reí bastante, es Black Friday de Elite Rock. Cuenta la historia de un Black Friday que se descontrola y hay un par de muertos. Y en el año siguiente, en ese mismo Black Friday, para esa misma fecha, mejor dicho, hay un asesino que va a volver a atacar. Churrasqueada y sangre a borbotones para todos los gustos. Otra que me encantó, que es del año pasado, es sin novedad en el frente, pero la he visto este año, peli antibélica y bélica por dosis iguales. Esta vez dirigida por alemanes, así que la óptica es bastante diferente. Fantástica peli para pensar acerca del tema. Otra peli que me encantó es Aterrados, peli argentina de miedo, como bien nombra el título, que estudia las dimensiones paralelas al mejor estilo Insidious. Fantástico sustos, fantástico diseño de las cosas raras que hay por ahí atrás, y poco más. Y para despedirnos del 2023, vi Pierre Pond, el último verdugo, protagonizada por Timotin Spall, y es un hecho real que cuenta la historia del último verdugo que hubo en Inglaterra, que mataba a sus víctimas por ahorcamiento, fantásticas actuaciones, y un tema, aunque es cabroso, no deja de ser real. Y así nos despedimos de este top muy personal del 2023, y espero que sigamos en el 2024. Dale una suscribida, dale un like, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!